Hola, hola, ¿cómo están? Soy Fede y esto es Fede Futbol. En esta fecha FIFA que está transcurriendo en estos días, varias selecciones de Latinoamérica han decidido cambiar su camiseta. Y hoy, en este video, vamos a estar reaccionando y analizando un poco cómo fueron los cambios y cómo es la nueva camiseta respecto a las anteriores. Así que, comencemos con el video. Espera, 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 antes que nada, no quiero, por favor, que las marcas deportivas cambien el diseño de la camiseta. Varias de estas selecciones tienen aproximadamente más de 100 años de historia de una camiseta continua. Me parece que es injusto, que es un poco, también, no tener el respeto a la historia, cambiar el formato y que sea de un estilo diferente. Me parece que cada selección debe mantener, por lo menos, la base de lo que es la camiseta original. Y vamos a empezar por la celeste del alma, por mi país, por Uruguay. Esta es la camiseta que Uruguay dispuso para la Copa América y la que jugó también la China Cup. Como análisis a primera vista, viéndola a primera impresión, Uruguay me gusta porque mantiene la línea de la camiseta, que principalmente es toda celeste. No cambia eso, entonces ya es un punto a favor, pero sí que hay algo que no me gusta de esta camiseta, que es los detalles en blanco. Me parece que es por una cuestión de costumbre, a ver, me parece que comparando eso con lo que sería la bandera de Uruguay, está bien porque tiene blanco, también tiene el tono de las estrellas en amarillo, también el logo de Puma, pero los detalles de la camiseta, de las mangas y del cuello en blanco no me terminan de convencer. Me gusta más cuando quedaban negros, como lo venía usando habitualmente estos últimos años. Me parece que le da un poco más de forma, de cuerpo a la camiseta. Yo la veía en los jugadores de la China Cup que jugaron y me da esa sensación como que queda suelta, como que queda un poco más liviana. Sin embargo, con el estilo también de las anteriores camisetas, con el detalle negro y tal vez la forma de... Es cierto que ahí tiene un estilo bastante similar a la de Rusia, salvando que los detalles de las mangas y el cuello en Rusia eran negros y para este año van a ser blancas. Pero, en definitiva, y en el global de la camiseta, me gusta por lo que ya dije, mantiene la base y le da como un toque que a algunos les puede gustar, a otros no, pero le da como un toque más moderno, por así decirlo. Otra de las selecciones que estrenó Camiseta en esta fecha FIFA fue Argentina. Argentina me parece que también mantuvo la línea de lo que venían siendo las camisetas anteriores, pero lo único que hizo a las bandas horizontales, azules, o celestes mejor dicho, les bajó un poco la tonalidad, le bajó un poco lo fuerte del celeste y queda como un poco turquesa, digamos. A mí no me termina de convencer esta camiseta, si bien mantiene el estilo como dije, pero me gusta mucho cuando el celeste de la camiseta se mantiene de la forma que lo hizo, por ejemplo, en el Mundial de 2014. Comparamos lo que fue la de Rusia 2018 con la de que va a usar en la Copa América, me gusta mucho más la de Rusia por el hecho de que el contraste que hace el celeste bien fuerte con el blanco de atrás queda muy bonito. A mí me gusta mucho y sobre todo que queda bien estilizada el cuerpo. En estas fotos de los jugadores que la usaron en el Mundial de Rusia se nota bien claro lo que digo. Otra cosa que también me gusta de la de Rusia es que en el frente de la camiseta tiene tres bandas horizontales. En esta, en la nueva, solamente tiene dos. Así que a modo general el de la camiseta no me termina de convencer, tampoco los detalles del cuello y de las mangas, ese azul oscuro me parece que no me gusta mucho, la verdad que no es una camiseta que me convenció. Otra de las elecciones que estrenó camiseta fue Colombia. Colombia mantuvo la base amarilla de la camiseta y lo único que cambió fue el formato. cambió esas bandas azules, esas ondas con líneas verticales también azules. Combinan un poco esas ondas y líneas con los detalles del cuello, los detalles de los hombros, pero me pasa lo mismo que con la camiseta de Argentina. Es linda, no voy a decir que no, me gusta mucho, pero ese nuevo diseño que le quisieron hacer no me termina de convencer, no me hallo con esas ondas. Es una camiseta que es linda, que me gusta, pero no me convence eso, no me convence la forma de tampoco de las mangas, que se crucen esas ondas. Colombia siempre fue una camiseta bastante simple, ¿no? Un poco las mangas con detalles en azul y la remera toda amarilla. Tal vez pueda parecer un poco aburrido, ¿no? Que sea toda amarilla, simple, sin ninguna rayas ni nada. Pero el que no arrega no gana y si al público le gusta, que a Díaz seguramente haya estudiado eso y la verdad que si bien me gusta la camiseta no me termina de convencer. Y por último, la selección que también estrenó camiseta fue la selección de México. Y esto la verdad que es un caso bastante peculiar, porque si bien tiene un sentido un poco nacionalista el hecho de cambiar los colores de la camiseta no me termina de convencer, la verdad que no me gusta para nada que una camiseta cambie porque ese año se conmemora tal cosa o tal otra. Hay formas de conmemorar hechos históricos, me parece que es algo bueno también para la juventud que un poco puede desconocer la historia del país o se olvida de dónde viene. Pero no es la forma, me parece, de cambiar totalmente una camiseta como lo hizo México. La selección de México mantuvo a lo largo de toda su historia, de toda su historia, una camiseta bastante similar. Principalmente toda verde, obviamente por su bandera, por los colores, por lo que sea, siempre tuvo una remera verde con algunas veces un diseño, otras veces otro, pero siempre es la que es el color predominante, es el verde. Adidas decidió ir por otro lado, seguramente hayan hablado con la selección de México, y decidió ir por el negro. La verdad que a mí no me... o sea, pasa lo mismo que con Colombia. La camiseta en sí me gusta, tiene un lindo formato, combina muy bien los colores del escudo de la marca de Adidas con el diseño de lo que sería lo blanco de la remera, pero no me gusta, no me convence eso de cambiar rotundamente los colores de la camiseta. Obviamente que esto es como todo en la vida, como todo en el fútbol, que a vos te puede gustar, a otros no. Está bueno que cada uno dé su punto de opinión, obviamente sin faltarse respeto, y también con una buena manera, me parece que a mí en lo personal no me termina de convencer esta camiseta. Bueno, déjenme en los comentarios a ver qué camiseta fue la que le gustó a ustedes, qué camiseta es la que no le gustó, qué cambios le harían a la de su país, a la de su selección. Y que bueno, los despido como siempre, con un abrazo de la distancia, que estuvo todo muy rico, muchas gracias.